¿Cómo estás, Cami? Buen giorno, amigos. Buen día para todos. Qué día, eh. La verdad, un cielo totalmente celeste, muy parecido al día de ayer. Estamos en el Autódromo del Pinar en este momento y la verdad se siente un poquito de viento. Y, Coco, como bien decías vos, hoy, la verdad, no quiero nada más que arrancar este móvil porque estamos con el uno, con quien lidera el Rally Uruguayo en este momento. Estamos con Coco Ceballos. Coco, qué placer tenerte. Hola, Cami. Hola a todos en el piso. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a Hugo por cedernos un rato el Autódromo hermoso de acá del Pinar. Así que, bueno, contentos de estar acá con el León, con ustedes y esperemos que la gente disfrute lo que vamos a hacer. Y, bueno, como siempre, las notas tuyas están simpáticas. Coco, hace rato que no te teníamos por Uruguay compitiendo. ¿Cómo es volver a Uruguay? Desde el 2016 que no estabas, ¿no? Sí, desde el 2016 que fue la última vez que corrimos. Salimos campeones nacionales y sudamericanos. Fue un gran año para nosotros. Ahí te fuiste para arriba y no volviste nunca más. No, no, no. Ahí fuimos a España a correr algunas carreras. El Campeonato Español de Tierra. También optamos por ir al Campeonato Argentino. Lo cual, bueno, este año era la meta. Proyectar todo un Campeonato Argentino representando Uruguay. Se corrió solo una fecha en Córdoba, que salimos quinto en la general. Un muy buen resultado. Y, bueno, lamentablemente por todo esto se truncó y volvimos a correr acá en el Campeonato Uruguayo. Para nosotros, un placer. Lo que más extrañamos es correr con nuestra gente y compartir los fines de semana con la gran hinchada que siempre nos va a alentar. Así que volvimos después de cuatro años a correr un Campeonato entero acá en Uruguay. Y, como bien vos decías, dos carreras. Pudimos ganar las dos. Así que, qué mejor comienzo. Contanos un poco cómo es competir en rally en este momento tan particular de pandemia. Y, bueno, mirá, en este momento y siempre es muy complicado. El automovilismo de por sí ya es un deporte bastante caro. Que es fundamental que los sponsors te ayuden, que la familia, los amigos. Y, bueno, es amateur como todos los deportes acá en Uruguay. Fíjate que en el fútbol los problemas que tenemos, imaginate en esto, ¿no? Pero, bueno, es un deporte que no es barato, que es de familia, es mucha pasión. El rally específicamente es un deporte familiero, de amigos, de compartir un fin de semana. Que uno compite contra el reloj, eso es bueno, porque hay menos roces contra los demás competidores. Así que, bueno, el rally en sí es pasión, ¿no? Como otra gente tiene pasiones por otras cosas. ¿Es fácil de financiar, que recién comentabas que era caro? Y no, depende de cada uno, depende de los sponsors que se puedan conseguir. Obviamente ayuda, ayuda a los sponsors es fundamental. Es fundamental cuando vos te tomás esto, si querés ir a participar o querés ir a hacer una carrera y terminarla, no importa el puesto. Y es diferente cuando vos querés pelear un campeonato. Ahí ya siempre son carreras de plata también, ¿no? No solo de autos y de tripulación, sino de dinero, que hay que tener un buen auto todas las carreras. Y, bueno, es la manera que se pelean los campeonatos. Vos sos muy deportista, ¿no? Como que te mueves en muchos terrenos deportivos. Sí, sí, sí. Bueno, para el automovilismo es fundamental estar en un estado atlético lo mejor posible, porque fíjate que si hay 30 grados afuera, hay 60 grados adentro del auto. En un prime de 30 kilómetros, por la mitad te podés cansar si no estás bien físicamente. Aeróbicamente es fundamental estar bien, mover los músculos, principalmente los que se mueven arriba del auto con los saltos, con los vuelos, cuellos, brazos, espalda. Pero es muy importante, ¿no? Es parte también de lo que uno quiere hacer si querés pelear un campeonato. El tema físico es muy fundamental. ¿Cómo son las preparaciones para este campeonato? Bueno, las preparaciones son... Particularmente nosotros teníamos el auto en Argentina, porque como te decía, era el propósito este año. Y tuvimos que traerlo de vuelta para acá, con todo. Y bueno, las preparaciones son con nuestro equipo, el Ceballos Rally Team, el Maldonado. Tenemos nuestro taller, nuestro equipo, con todos los chicos, con el motorjón, con todo lo que hay que tener. Y bueno, ahí son la preparación entre carreras, se revisa todo el auto, se desarma, se ve todo lo que hay que cambiar por precaución, lo que hay que cambiar por rotura. Se va a entrenar, se va a probar ante cada carrera. Y bueno, eso es lo que se hace específicamente con el auto. Y nosotros, lo que te decía, temas físicos, todo eso, y mentales, también es muy importante. Vos estás a una altura profesional, obviamente, ni qué hablar. Pero me imagino que no sos vos solo, que hay un equipo detrás también de lo que se ve. Sí, como te decía recién, yo corro ahora que este año con Sebastián González, que es de Minas, un chico muy joven, con mucha pasión. Él es mi navegante para Uruguay. En Argentina corro con Lucho Allende, que es cordobés. Y bueno, aparte todo el equipo, ¿no? Que somos 5, 6, 7 personas que siempre está atrás del equipo, de que maneja el motorjón, los mecánicos, que hace la comida. Bueno, todo un grupo de gente que es un equipo que hace que el fin de semana, en realidad, sea bueno o sea malo. Así que tenemos un gran equipo, un gran grupo de gente, que ahora con esto de los protocolos, un poco, obviamente, se minimiza y ha cambiado, pero la gente siempre está. ¿Pensaste alguna vez de competir en alguna otra superficie? Bueno, yo, de hecho, acá corrí un año entero en una monomarca, en la pista. Fue mi primera experiencia. Muy lindo, espectacular. Principalmente las carreras donde vas con 20 autos al costado es mucha adrenalina. Pero, sinceramente, siempre me gustó mucho más el rally, lo que es la tierra, el auto andar de costado, ir a 200 kilómetros por hora con los arbolitos a 2 metros, que, bueno, tengas una loma que no veas para el otro lado. Creo que me da mucho más adrenalina. Tenés que improvisar mucho más en el rally, porque la misma curva la pasás 3 veces y es diferente, porque hay piedras que no estaban, cunetas que no estaban, cosas que no estaban. Y el rally siempre fue la pasión. Pero sí, corrí un año en pista, me gustó mucho, pero mi pasión, pasión, es la tierra, el rally. ¿Te ves el futuro así 100% ligado al automovilismo? Bueno, es difícil acá en Uruguay, ¿no? Creo que para hacer eso tenés que, desde muy chiquito, ya arrancar con eso, sacarte de encima muchas cosas, muchas responsabilidades y jugártela, ¿no? Desde muy chico, como hace, por ejemplo, Santi Urrutia, que es muy chico y se la jugó y tiene muy buenos resultados. Y bueno, tenés que programártelo. En el caso mío particular, aparte, yo nunca tuve nadie con pasión por los fierros, nunca tuve un pariente que tenga estallar mecánico, ningún pariente que corriera, absolutamente nada. Entonces, no tuve ese incul... O sea, no me inculcaron desde chico eso. Entonces, eso también influye. Pero bueno, creo que hemos hecho una gran carrera, seguimos, tenemos años por delante, representar a Uruguay en el exterior. Esperemos que la pandemia pase lo antes posible. Coco, te veo así, tan preparado para todo, viste, como que... No, y recién hablabas de que era importante tener un buen estado físico, una buena destreza, ¿no? Yo te quiero desafiar, si vos me permitís. ¿Cómo andás vos para cambiar las ruedas? Mirá, la mejor manera es ir con el auto, si pinchás, buscar una cuneta, meterlo de cabeza, que el auto se levante solo, y no precisás ni gato ni nada, y ahí lo cambiás. Y trabajás poco. Porque ya me quedé sos de trabajar, me parece, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Te quiero hacer demostrar, demostrar que sos bueno, ¿verdad? No, 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 pero bueno, intentemos. Ponernos un tiempo, ponernos un tiempo. ¿En cuánto tiempo decís vos que podés, sobrado, cambiar una rueda? ¿Cuántos tenés? ¿Dos minutos tenés? Dos minutos tengo. Bueno, listo, juguemos, qué sé yo. Nunca vi a nadie cambiar una rueda en dos minutos, no sé ustedes, por favor. A ver, a ver si esperemos que no se traque nada, que salga, y bueno, me la juego, a ver si en dos minutos lo puedo hacer, no es fácil. Que nos pongan cronómetro o algo, ¿no? Para controlar, porque acá se nos va a pasar, yo voy a pasar nervios por ti. Sí, sí, vos me ayudás a cualquier cosa, ¿no? Vos quedás hasta al lado. ¿Yo? Acá, sonriendo siempre detrás del tapabocas. ¿Tenés que se te necesita a alguien que saque la goma y que ponga la otra? No, para eso está tu equipo, para eso está tu equipo. Yo acá, de comentarista, vine nomás. Bueno, chicos, ¿ustedes están preparados? Aprendan, por favor. Por supuesto. Bueno, Coco. ¿Qué vamos a hacer ahora? Un momento. ¿Así de frío me sacas? Ay, qué divino cambiar la rueda en dos minutos. ¿Te tiro un pronto listo ya? ¿Te das un pronto listo ya? Dale. Dale, avísame cuando vos estés en posición. ¿Estás? ¿Listo? Dale. ¿De ahí o de acá? La que vos quieras. Dale, ¿no? Dale, dale. Bueno, vos decime 3, 2, 1 y yo arranco. Dale. 3, 2, 1, dale. Dos minutos, ¿eh? ¿De verdad que se logra dos minutos? Bueno, cuando falte un minuto, ustedes me avisen. Ustedes me avisan el necesito. ¿Qué saca, por Dios? No, yo no puedo hacer nada. No, no, te ponen musiquita, Coco. Te ponen musiquita. No, no, es tremendo. ¿Te tardás arrepintiendo de haber dicho dos minutos? No. No, es que tienen que lograrlo. Porque si no, fíjate. Ya. Coco, ¿cómo venís? No, muy bien. No levanta más, esto. Ay. No levanta más. Muy buena. Bueno, tranquilo, te tenemos fe. Pará, pará. Vamos con todo. Vamos con todo, vamos con todo. Ay, no. Yo no sé si esto es una estrategia. Ay, Dios mío. No le das. Vamos, vamos. Dale, ¿cómo? Que te des hinchada, ¿eh? Qué nervios. Uy, ay, se le movió. Ay, no. Ay, no, no, no. ¿Hay problema de piso? Hay problema de piso. Ay, no, me estás corrobando. Tranquilo, tranquilo. Vamos a una pausa comercial. Igual me va. Dos minutos era demasiado desafiante. Claro, se le mueve. Se le mueve. Necesitamos una piedrita, ¿eh? Necesitamos una piedrita. A ver. No pasa nada, Coco. Esto es televisión en vivo. Vos nunca te olvides. Debes un ratito. Está sobrado. Ahora parece que sí. Ay, 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 ay. Ahora sí, ¿eh? No puedo creer. Ahora sí, ¿eh? Ay, 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 ay. Me estoy re nerviosa, por Dios. Estamos ahí. Bueno, falta nada. Falta nada. 9. No, no. 8. Ay, 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 ay. Ahí está final. 6. Ay, no. 1. Ay. Tiempo. Bueno, no le decimos, no le decimos. Ahí. Fue cuestión de segunditos extra. Pero mirá. Mirá este nivel. Mirá este nivel. Se sudó, se sudó. Se la pasé mal por ti. Claro que no estaba nada preparado, ¿no? No estaba nada preparado. Y sí, no, escuchá, si yo te avisaba con anticipación, para mí lo hacías en tipo 15 segundos. No, 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 no. Se hace en la carrera bien, está todo preparado. Ya bajamos concientizados de que hay que poner una piedra, poner cosas. Claro. Pero bueno, por lo menos la gente que vea cómo es el sistema y lo que te cansás, ¿no? Obviamente. Y para algo, y para algo también tenés a tu equipo. Claro, y son dos. Vamos dos. Uno te alcanza el gato, el otro la goma. Claro. Y también eso simplifica bastante. Ahí sí. Claro, vos acá jugaste todos los papeles. Y solo. No, fue difícil, fue difícil. Solo. Es difícil y te aparecen estas complicaciones. Igual te voy a decir algo, ¿eh? Por tipo cinco segunditos te pasaste nomás. ¿Andaba bien el reloj? Sí, andaba bien el reloj. Vamos a corroborar que ande bien el reloj. Por favor, por favor, les pido que en la tanda corroboren. Pero pará. Pará, porque ya te veo con ganas de ahora lucirte más todavía, ¿o no? Sí, sí. Ahora vamos a lo nuestro. Lo mío no es cambiar goma. Yo nunca pincho. Pará, pará, pará. Entonces, escuchame. Prometemos algo, tipo, prometemos que volvemos con algo bueno. Sí, muy bueno, muy bueno. ¿Vos vas a estar? Yo voy a estar. Mirando de lejos, por supuesto, pero voy a estar. Voy a estar, voy a estar. Bueno, amigos, seguimos con ustedes y en un ratito lo volvemos a desafiar entonces. Ah, lo arruino, lo arruino. Igual, qué excelente, campeón. Me están preguntando, lo mato. Digo, ¿sabés por qué capaz que le doy una chance? Porque es Coco. Ah. Es Coco como yo, es un colega. Ah. ¿Entendés? Pero... Un tocayo en un colega. Un tocayo. Preparame un auto acá en el estacionamiento. Preparame un auto en el estacionamiento. Es comunicador también. Si me traes todos los implementos que tiene él. No, 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 para, para, para. Para, 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 para. Si me traes los implementos, lo fundamental de eso es el... Que saca la... ¿No? Claro, que saca la tuerca, obvio. ¿Yo sabés cuánto demoro? ¿Cuánto demoras? Y lo que demora en llegar es el auxilio. Claro, llamás. Hola, sí, cámbiame la rueda, o sea. Me estoy acá, entonces viene... Pero has cambiado ruedas, Coco. Sí, claro. No, porque hay personas que no... Obviamente. Ustedes han cambiado ruedas, chicas, yo... No, jamás. No sé ni dónde está el gato. Jamás. Jamás. No, no. Jamás. Igual me encantaría saber. El que nunca... No debe ser esta. El que nunca cambió una rueda fue Drácula. ¿Por qué? Y porque Gabriel así se encontró con la llave cruz y... ¡Pam! ¡Qué, qué, 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 qué... no, pero esto no es un chiste no, no empeces a tirar cosas te pido por favor, es a esa que le tenés que tirar bueno, mirá mirá como estoy, mirá como estoy de regalo, de regalo no yo, de regalo está Óptica Estela Hinchuk que cumple 20 años, fíjate vos si en el mes de aniversario de Óptica Estela Hinchuk siguen regalando, siguen las novedades hasta el 31 de octubre lleva un par de cristales